Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Berreo pa' la nena, berreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a fuego A la morena, baila morena Berreo pa' los nenes, berreo pa' la neta Baila morena, baila morena Dale morena, que nos fuimos a fuego Morena, dale ecotécnica, yo tengo su práctica Dale a vos, te la aceita automática Yo soy tu gase, mami, tú eres mi lunática Dale morena, que tú eres mi simpótica, morena Ya te escucho tus signos, me dale Pa' que protesto los anormales Que estás buscando que el moreno te corrae Y ya tú sabes, dale don, dale Dale morena, a ti no pierdo, te Dale morena, que nos fuimos a fuego Que mucho roquean estos soportes, dale Dale bambino, dale a fuego, te Dale morena, que el sudor se te note Dale morena, que nos fuimos a fuego Dale c프라면, dale cocoteras A donde nos pillemos, nos bajamos a fuego Baila morena, baila morena Berreo pa' los nenes, berreo pa' la neta Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a fuego Tijá, baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, berreo pa' la neta Baila morena, dale morena Dale morena, dale morena, que nos fuimos a fuego Dale moreno, 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 que nos fuimos a fuego, tu pierna da con la mía, yo saciéndote, tu pierna salto con la mía, yo saciéndote, y en la noche me imagino devorándote, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote, y en tu mirada con la mía, estás saciéndome, tú disarreciéndote, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote, baile moreno, baile moreno, perreo pa' la nena, perreo pa' la nena, baile moreno, dale moreno, dale moreno, vamos a fuego, baile moreno, baile moreno, que río pa' la nena, Perreo pa' la nena Baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Que te estoy picándote Yeah, tu sabes algo Before Before and after And after Dale morena Dale morena